Esta democracia, ya no es democracia, y no asesina, el pueblo te refugia. ¿Cuántas muertes quieres? ¿Para qué renuncies? ¿Cuántas muertes quieres? ¿Para qué renuncies? ¡El pueblo te refugia! Y la policía, al querer traerlos hacia ellos, comenzó a tirar bombas lacrimógenas indiscriminadamente. Le tiraban para cualquier lado, y una de esas bombas lacrimógenas fue la que cayó en el edificio. Es jodido cuando alguien te grita en la calle, te grita terrorista, terruco, pero tenemos que ser más inteligentes, ¿no? Son personas que no han recibido una educación social, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ser más inteligentes. ¡Juele a Perú! ¡Juele a Perú! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva! ¡Muchas gracias hermanos!